En la apertura de este bloque veíamos las imágenes del Estadio Monumental River, no pudo a jugar en la B. Iba a jugar en la B, lamentablemente para los hinchas millonarios. Anoche, ayer, hasta la tradecita estuvo repleto y colmado justamente para los hinchas de River dar vuelta a la historia. Hay una historia que había comenzado el miércoles de la semana pasada con el 2 a 0 de Belgrano en el gigante del barrio Alverde, allí en la provincia mediterránea. De esta manera se presentaba un marco imponente en el Monumental que empezaba un partido con polémicas. Bien amulado, este gol de Belgrano, no sé qué hace, los gestos de Pesota son indescriptibles. En vez de marcar línea hace palmadita para un lado, palmadita para el otro, inexplicable. En la jugada siguiente se equivoca la defensa de Belgrano, Pavón en la pala de espalda, se da Boeta, no salen a cortar tarde y en 5 minutos River se ponía a un gol de quedarse en primera e iba a haber más discusiones. Bueno, penalazo total. ¿Qué hace Pesota? Otra vez, golpea las manitos. ¿Qué significará eso? Inentendible. Porque es un penal gigante, el jugador de Belgrano no toca la pelota, es todo patada y penal. De esa misma jugada, otra vez Pavón, que lo fusila Olave, bien parado en el primer palo, Juan Manuel Díaz de cabeza por encima y parecía que se venía. Era solo cuestión de tiempo, se olfateaba en la cancha que venía el segundo de River, que entraba por derecha, que entraba por izquierda. Belgrano apostaba alguna contra, pero nada, porque Carrillo reaccionaba bien. Y acá estaba, ¿eh? ¿Era el segundo? ¡Ay, Caruso! ¡Caruso! No se rían. Una tarde mala la tiene cualquiera. Sí, no, pero pifiar en el gol del área chica. El gol de tu vida. ¡Qué jugada esta! Este era el gol de la historia. Y el picante se fue, pero horrible. Definió con todo el arco a su disposición, la tocó mal y River seguía teniendo esperanza, pero ya en la segunda parte a los ponchazos y encima a los ponchazos. Iba a llegar a Belgrano, Farré se encontró con un regalito increíble adentro del área. Definió, horrible, porque le pega al medio del arco, pero tiene la fortuna de que la pelota le pasa por entre medio de las piernas, saca Rizzo. No es excusa, uno puede decir que tuvo mala suerte. Es que todo lo hizo mal River en este campeonato y en el anterior y en el anterior. Son tres, son tres temporadas, son seis torneos en donde River fue ilvanando fracaso tras fracaso hasta llegar a esto. A un desenlace que podía haber sido a favor o en contra como fue, pero nunca se debería haber llegado a esta situación. Pavone tenía la chance de darle vida otra vez a River, pero el AVE le dijo que no y le pega fuerte Pavone. Ahí el arquero no da rebote, no da opción a segunda jugada y a partir de ahí fue todo nerviosismo, fue todo a los ponchazos. Fue todo esto lo que fue River durante todo el campeonato solamente le pudo hacer dos goles y ganar por dos goles a Huracán. Cuarto descenso para JJ López como entrenador. Instituto, Unión, Talleres, ahora River y la gente que explotaba entre la bronca, la decepción, el llanto de los jugadores, el partido suspendido y nadie del plantel podía salir del estadio. Lloraba Carrizo, lloraban todos obviamente. Un dolor inmenso para un jugador profesional y sobre todo para un jugador que tiene que quedar en la historia, pero con el fracaso más rutilante. No es lo mismo quedar en la historia por levantar una copa que quedar en las fotos que van a marcar la historia de River. Y encima de lo que se viene, porque el folclore del fútbol tiene las cargadas de tus rivales, tiene una mancha, el escenso es imborrable para el folclore del fútbol argentino. Y después, la violencia. La violencia que comenzó en la tribuna, en la platea baja y que de a poquito se fue trasladando a todo el estadio. Las declaraciones del jefe de gabinete, hablamos de Aníbal Fernández, que advirtió que la dirigencia de River se va a tener que hacer responsable por estos actos, que no había razones para no permitir el ingreso de la gente y habla ya de sanciones para el club atlético River Plate. Todavía quedan 40 personas detenidas, 24 en la comisaría 51-16, en la seccional 35, hay chicos, hay mujeres, hay delincuentes, hay barrabrabas. Lo cierto es que las cámaras de seguridad tienen todo filmado. Seguro, las caras las tienen. Y hay policías heridos y uno de ellos está en estado grave, ¿no? Uno en grave estado. Anoche ya circulaba la versión, obviamente desmentida después, por la propia fuerza de que era muy grave la situación. Tiene contusiones, pero estaría fuera de peligro oficial. Son 39 los uniformados que terminaron en el Churruca. Lo cierto es que el fuego, la locura, el vandalismo, todo trasladado al museo, al playón, al anillo interno, al hall, ese hall que tantas protestas ha vivido en los últimos tiempos, de los simpatizantes de River y la policía, tratando de impedir justamente que los violentos ingresaran al anillo para filtrarse directamente a la concentración. Querían ir por los jugadores, rompieron los móviles de televisión, se la agarraron con la policía. Ahora, las imágenes, habla por sí sola, pero adentro, en un lugar muy chiquito de monumental, había fiesta, había gente que festejaba, había jugadores que estaban con una alegría desbordante. Nos vamos a los vestuarios a escuchar la palabra de los jugadores de Belgrano, que son de primera. El gol en este partido es inolvidable, gritamos. Totalmente, es algo único para una cuestión personal, para un orgullo personal, pero mucho más contento también porque le dio aire al grupo, le dio aire al equipo y luchamos todos en cada sector de la cancha para lograr esta selección. Paladurísimo por lo que significa River, por lo grande que es, por la historia que tiene. Pero bueno, este equipo sacó garra, temple y lo pudo pasar. Lógicamente el rival le da una magnitud aún mayor, pero nosotros estamos pensando en lo que pasó con nosotros. Lamentamos lo de River porque, lógicamente, algunos de nosotros hemos vivido la situación esta y sabemos lo duro que es para un jugador. Por eso lo lamentamos, pero bueno, en esto del fútbol siempre hay uno que queda contento y uno que queda triste, ¿no? ¿Quién se lo dedicaste? Primero a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mi vieja, y después a todos los hinchas de Córdoba que la verdad que desde el grano, que como es que se lo merecen porque han hecho un esfuerzo, no han apoyado siempre, y a este grupo de jugadores que está, los que no están, que se fueron, los entrenadores anteriores que hicieron un muy buen trabajo, creo que es de todos.